Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por estar y acompañarme y por supuesto por dejarte acompañar. Esto es la Radio Canaria y este programa se llama Canarias Mi Mundo. Vamos hoy a reencontrarnos con una vieja amiga. Tuve la suerte de hace unos años entrevistarla cuando tenía un proyecto vital musical muy interesante. Hoy no solo lo sigue teniendo sino que ha venido a contarnos en qué momento profesional se encuentra, que creo es maravilloso. Ella es Regina Serené. No te lo pierdas porque la dejamos antes de que partiera hace años para México y ahora ha vuelto. Imagínate las cosas que tendrá que contarnos. La saludamos, le damos la bienvenida. Pues nada, ya sabes. Me importa una mierda, el que dirán. Me levanto y vuelvo a caminar, me pongo a lo mío, me vale madre ya, pero tengo que confesar. Regina Serené. Esta es la voz que están ustedes escuchando con música propia, por supuesto. Nunca ha entendido el espectáculo de otra manera y es una joven de padres palestinos que nació y creció en Tenerife, en las Islas Canarias. Es cantante, compositora y actriz. Se formó desde muy jovencita en varias escuelas de canto y de interpretación. Tiene un carácter acentuadamente autodidacta. Siempre influenciada por los ritmos más negros, escribe y compone sus propias canciones. Yo supongo que esto lo habrá escrito ella misma porque es la descripción que tiene en su página web. No saben, Gustavo, es la alegría que supone para mí poderme reencontrar con esta mujer después de... Estábamos intentando sacar cuentas, yo creo que 10, 12 años posiblemente que fue cuando te conocí la primera vez. Así es. Regina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Alex. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias. Qué bueno que estés en... Bueno, aunque sea de paso, porque has venido de visita a la familia, etcétera, en tu Tenerife natal porque es un paso más en el periplo que te ha llevado la vida durante los últimos años a partir de aquí a México y ahora estarte estableciendo en... Establecida ya, por cierto, en Madrid. Es que me llama mucho la atención saber de las personas que un día me cuentan algo y que al final lo hacen realidad. Tú me contaste aquí en estos mismos micrófonos hace 10, 12 años, no me acuerdo. 10 años. 10 añitos. Que te ibas o querías irte a México. Sí. Y te fuiste, ¿no? Sí. ¿Qué hay de aquella rellina serené? Buah, pues todo y nada. A ver, cuéntame. ¿Qué de todo? Bueno, eres tú, claro está. Claro. Pero, ¿qué es lo que se quedó por el camino? Bueno, pues se quedó... Jo, qué buena pregunta, ¿eh? Qué difícil de contestar también. Pues es la primera, ¿eh? Sí, sí, pues empezamos fuerte. Pues mira, sigo siendo la misma, pero ahora estoy más segura de mí misma. Porque claro, irse a México sola no es fácil. ¿Cómo fue eso? Pues fue súper enriquecedor. Yo creo que tenía que hacer... Bueno, yo creo que estoy en esta vida para aprender a amarme. ¿A ti? A mí misma. O sea, tú eres el gran amor de tu vida. Ese es mi aprendizaje. Y irme a México me ayudó mucho a encontrar un poco eso, ¿no? A encontrar el modo. ¿Por qué México? Buah, México por la música. Porque yo quería irme de España, saqué un disco en 2013, que fue cuando nos conocimos. Y quería salir de España. Llevaba varios años en Madrid, ya estaba un poco harta. Y decidí México porque en México hay mucho movimiento musical. Es un conector entre Estados Unidos, Latinoamérica y Guadalajara en concreto porque se mueve mucho el tema de la industria. Y por eso, por eso me fui. Pero hay una cosa que tú no sabes. Bueno, hay tantas cosas que yo no sé, pero una de ti que seguramente me va a descubrir ahora. Bueno, resulta que dos semanas antes de irme, descubro que soy mexicana. ¿Me estás contando? Sí. Vamos a ver, Regina. Yo, tus antecesores los conocía, tus progenitores. Sí. Una referencia. Siria, ¿no? Palestino. Palestino, bueno, Palestino igual. Y Palestina y Canarias, ¿no? Sí. Bueno, Canarias porque nací aquí, pero realmente sangre es Palestina. Vale. ¿Qué pasa? Lo de México es el que me has dejado descolocado en este momento. A ver, resulta que mi madre, pero es que eso lo supe después. O sea, tú imaginas, yo había decidido migrar a México directamente. Y dos semanas antes me entero de que es que soy mexicana. Digo, pero ¿cómo puede ser esto posible? Resulta que, claro, yo sabía que mi madre había nacido en México porque mis abuelos palestinos, mis abuelos maternos, habían migrado a México. Emigraron. Comíamos muchas cosas mexicanas. En mi casa, pues, siempre ha sido como muy multicultural. Pero, claro, antes de irme a México me dice un amigo, oye, Regina, ¿tu madre nació en México, no? Le digo, sí, se puede venir a ver. Llama a la embajada y pregunta porque a lo mejor tienes derecho a la residencia. No creo, tío. O sea, mis padres, mi madre es palestina y tal. Bueno, llame a la embajada y me dice, no, derecho a la residencia, no, porque usted es mexicana de pleno derecho. Digo, ¿qué? Pero, ¿cómo no sabías tú eso? Pues, yo qué sé. Ni tu madre te dijo. No. Ni ella lo sabría. Ni ella lo sabía. Ella no lo sabía. Entonces, nada, pues, llegué y me inscribí en el censo, básicamente. Al final va a ser verdad eso de que parece que uno tiene el camino marcado, ¿no? Y escrito, ¿no? La verdad es que... Porque que tú te empeñaras en México y que resulta que fueras mexicana y no lo sabía. Claro, por eso ahora tengo todos estos tatuajes sobre la cultura prehispánica de México. Ok. Qué bueno. Bueno, total, te fuiste a México y allí, ¿qué descubriste? Pues, descubrí... De ti, claro. Buah, pues, la capacidad de adaptarme, mi fuerza, que ya la conocía, pero claro, la puse a prueba a otros niveles, porque irme a un país tan lejano, tan distinto, aunque parece que no es tan diferente, también muchas veces muy machista, aunque el machismo está en todos lados, pero bueno, muchas pruebas que me puso a la vida. Me encontré gente maravillosa, increíble, la gente. Y todo eso me ha ayudado a reforzarme a mí misma, ¿no? El resultado es que ahora tengo 42 años y me siento más fuerte que nunca y más preparada que nunca. Y si no me hubiera ido a México, no hubiera descubierto todo eso. ¿Qué incorporaste después de este periplo primero mexicano y luego peninsular? ¿Qué he incorporado el enfoque? El no perderme, el no perder energía en cosas que no me... ¿Y eso cómo se aprende? Pues, equivocándote. Sabiendo lo que no quieres, ¿no? Claro. O sea, he perdido, también en estos 10 años, he hecho muchas cosas bien, pero también he perdido energía en cosas que realmente... ¿Por ejemplo? Yo qué sé, pues a lo mejor en amistades que no te llevan, que te hacen perderte. Vale. Relaciones que te hacen perderte. Y realmente yo tengo una misión que tengo que hacer y eso es lo más importante para mí. Ahora, ahora lo tengo claro. ¿La tienes clara? Sí. ¿La quieres compartir o no? Bueno, pues seguir con mi música y mi proyecto. Ah, pero eso es fácil, ¿no? No es fácil. O sea, ya lo tenías tú claro, ¿no? Sí, en la teoría. No, fácil hacerlo, no. Digo, fácil saber qué es eso, lo que querías hacer. Eso siempre lo he tenido claro. El tema es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, porque es lo que te digo, que de repente te metes en el mar y la ola en la orilla te empieza a dar revolcones y tú dices, no, no, pero si yo quiero ir para allá. Pero tú mismo te boicoteas. Yo misma me he boicoteado muchas veces. Creo que eso nos ha pasado a todos. Pero la vida no se empeñó en echarte fuera de ese camino, ¿no? Todo lo contrario. Al contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. La vida se empeña en mantenerme en el camino. Porque es que resulta que a lo mejor tú te plantas en México en su momento, hace 10 años, y tú vas buscando un camino determinado vinculado a la música, a la actuación, al artisteo, a todo este mundo de la creatividad. Y de repente allí descubres el mundo, lo voy a inventar, de la gastronomía. Y resulta que eres una fantástica cocinera, que no lo pongo en duda, ¿eh? Pero bueno, y abres un camino por el mundo de los sabores, ¿no? Y resulta que eso no te pasó, sino que todo iba enfocado y todo hizo que te reafirmaras en que ese era el camino, el de la música, tu música, tus canciones y tus actuaciones, porque también eres actriz. Sí, pero hay una cosa que no te he contado, también otra cosa. Hay muchas cosas que no me has contado, ¿eh? Pandemia. Ay, Dios mío, te cogió allí, claro. Claro. Pandemia, pues que fue para todos muy complicado y para los artistas, pues ya te imaginas, ¿no? No sé cómo se pasó en un país como México. Pues mucho más relajado que aquí. No me digas, ¿sí? Sí, a nivel restricciones y tal. Tanto fue así que, claro, en el momento de la pandemia fue un golpe heavy. Y bueno, yo dije, bueno, ¿y ahora qué? O sea, esto yo no quiero que me vuelva a pasar nunca más. Me sentí muy mal. Si realmente toda mi vida había sido inestable, porque el tema de ser artista es inestable y encima la pandemia fue demasiado. ¿Y qué hice? ¿Qué hizo la Reggie? Aprovechó pandemia, porque yo siempre aprovecho las oportunidades. O sea, yo aprovecho las dificultades como una oportunidad, porque es un reto. Yo digo, la vida me está retando. ¿Y qué hiciste? Me metí a estudiar barbería e hice un curso de barbería. ¿Barbería? Sí, y ahora soy barbera también. Pero para arreglar barba. Y cortar pelo a hombres, sí, sí, sí. ¿En serio? En serio. ¿Qué hice? Pero, 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 ¿por qué te dio por eso, hija? Pues, fue una idea porque en México no se rotó, se rotó un mes nada más. Y después empezaron a abrir las cosas. Y fue simplemente porque tenía un amigo cercano que había estado estudiando y yo nunca me lo había planteado. Y fue, me dijo, oye, ¿por qué no lo he intentado? Y digo, pero yo, y yo dije, mira, no pierdo nada, ¿me entiendes? A todo el mundo le crece el pelo, ¿entiendes? O sea, si yo sé hacer esto, nunca más voy a pasar hambre. A todos, todos, no, ¿no? Pero hay algunas excepciones. Bueno. Y además que tengo la sensación de que te lo pasas bien haciendo cosas con las manos, ¿no? Es que... Lo manual, ¿no? ¿Te parece...? Todo lo que sea creativo. Eso. Todo lo que sea creativo. Es un reto también. Entonces, ¿qué pasó? Que yo por un momento pensé que la vida me estaba diciendo que había otro camino. Te estaba diciendo, te vas a tener que hacer barbera. Claro, yo, a ver, me agarré de ahí como un clavo ardiendo porque tenía que comer. Tanto fue así que monté mi barbería. La cosa se puso heavy, por lo que estoy viendo. Pero yo dije, por un momento pensé, o sea, un día tuve una visión porque, claro, ya no tenía tiempo para... Claro, el proceso de volver a caminar la música fue progresivo, ¿no? O sea, a nivel, para todos, ¿no? Sí. Y en ese tiempo, pues, yo estaba con la barbería. Pero llegó un punto que dije, no, se acabó. Esto, o sea, sí me mola, pero lo mío es otra cosa. Entonces, vine para Madrid otra vez. Estuve trabajando en una barbería un año para poder... Porque, claro, no tenía dinero. Y tuve que, pues, alquilar un piso, comprar muebles, todo eso. O sea, te hiciste barbera en México. Sí. O peluquera barra barbera. Sí. Y ejerciste ya en Madrid. Y gracias a eso se te abrieron las posibilidades de costearte tu vida, ¿no? Exacto. Entonces, un año, cerré la puerta y ahora estoy con lo mío otra vez, a full. Y no cortas el pelo de vez en cuando a alguien. En mi casa, sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Lo tuyo a full, que siempre tuviste claro que era eso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero tú de chica no eras de la que corrías. Decías, yo quiero ser... No, no, siempre he querido, siempre he sabido que era artista. ¿Tú querías ser artista? Siempre. Parecida a... Yo quiero parecerme a... Pues, no sé, fíjate, Rocío Durcal. ¿En serio? Es que mi madre escuchaba a Rocío Durcal. Bueno, era una gran artista, ¿eh? Claro. Es indiscutible, ¿no? Te estoy hablando de una niña de 6, 7 años. ¿Te sabías las canciones y todo? Sí, claro. Sí, claro. ¿Y tu madre cantaba? Me gustas mucho. Tiro, tiro, y... Tu madre cantaba también, me ha comentado, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, con ella tienes una conexión muy, muy, muy especial y que la música reaviva cada vez que quieren, ¿no? Exactamente. Tenemos ahí un vínculo muy fuerte con la música, entre las dos, y yo con la música tengo un vínculo muy emocional gracias a ella. Qué bueno. Me conecta con ella. Y de canciones, ¿cómo has ido? Porque te has ido... Por ahí presentaste un tema, el Caro, decías, este es mi primer reggaetón o algo así, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, te has ido, no sé si acidificando. ¿Acidificando? Sí, pero sí, porque dulcificándote no. No. Pues lo contrario, por eso te decía, ¿no? Pero no lo digo con una connotación negativa, ¿no? No, 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 para nada. Lo que sí me llama la atención es que has ido musicalmente evolucionando durante estos años y te has ido cada vez más a lo visceral, o eso es lo que yo siento, ¿no? Más orgánico, más visceral. Qué bueno, qué buena observación, porque yo he descubierto que esa es una fuerza mía, lo visceral, el impulso. Y durante mucho tiempo no he querido hacerle caso, o he querido filtrarlo. Y ahora estoy tratando de no ponerle filtro a eso porque ahora sé que esa es mi fuerza. ¿Tienes hasta tu propio estudio? Sí, sí, en casa, claro. Y ya te pones tu, me imagino que algún tipo de bases, de secuencias, de cosas que tú modificas, arreglas, adaptas y te lanzas al infinito y más allá, ¿no? Sí, hay temas que empiezo a producir yo, que los produzco yo, pero luego se los paso al productor con el que estoy trabajando, Milo, un productor alemán. Y, bueno, trabajo con varios productores. Pero, bueno, que o ellos me pasan instrumentales o yo les paso ideas y ellos las siguen trabajando. Pero, vamos, que he ganado mucha autonomía ahí y estoy haciendo un disco también. Ahora mismo. Ahora mismo estoy haciendo un disco, sí. Porque disco, disco como tal, hasta el 2020 o 2021 fue cuando sacaste... No, 2013. En 2013 el disco, pero luego sacaste un EP o algo por el estilo. No, EP no, he estado sacando temas sueltos. Todo tema suelto. Sí, ¿qué pasa? Que yo estos 10 años, donde no nos hemos visto, me he dedicado a la música, exceptuando el tiempo de pandemia, a full. Entonces, he cantado más que lo que he grabado. Vale. Ha sido una experiencia increíble. Porque, claro, yo, o sea, cantar, 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 escenarios, escenarios, músicos, he aprendido muchísimo. Chiquita escuela, ¿no? Claro. Claro. Entonces, yo ahora mismo me subo al escenario y estoy como en el salón de mi casa. Sí. Bueno, tú siempre has estado un poco en el salón de tu casa, ¿no? Sí, pero ahora más. Ahora más. Ahora ya, si te quedaba algún resquicio de una posible vergüenza... Exactamente. Y eso es una de las cosas que he incorporado, que me preguntabas antes. Perder la vergüenza por completo. No la vergüenza, el mostrarme sin miedo, que no es vergüenza, es sin filtro, es saber que soy capaz, ¿no? Entonces, eso lo he tenido gracias a verme en distintas situaciones, escenarios distintos, públicos diferentes y ver que puedo. Entonces, claro, ahora se abre una nueva etapa, porque estoy concretando todo eso y vienen cositas. ¿Cómo ha evolucionado tu mensaje en cada una de tus canciones? Porque tú no escribes ñoñerías por encargo. Tú eres consciente de que quieres trasladar un mensaje y lo ha sido siempre. ¿Cómo ha modificado tu mensaje en estos años? Pues, creo que volvemos a lo que te comentaba del mensaje más visceral y más de mostrarme sin miedo. Que parece simple, pero no lo es. El mensaje, en realidad, desde que yo empecé a hacer canciones, siempre he tratado de hacer eso, pero tenía más inseguridad a la hora de hacerlo, porque buscaba referencias afuera y trataba de, a lo mejor, de parecerme para ser aceptada. Ahora entendí que mi fuerza es otra, es la mía propia. Ser tú. Sí, y que esa es mi fuerza, lo que me hace brillar. ¿Y todo te gusta? ¿El qué? ¿Todo te gusta? ¿A qué te refieres de todo? ¿De lo que eres? Pues... O estás con alguna parte tuya peleándote internamente y dices, esto tengo que cambiarlo porque no me gusta esto de mí, yo qué sé. Hay cosas que no me gustan de mí. Como artista, las cosas personales no vienen al caso. Bueno, no lo veo como peleándome, tengo mucho que aprender y eso me motiva, porque es que la vida es aprender, entonces yo no siento que tenga todo aprendido, ni muchísimo menos. He aprendido muchas cosas en este tiempo que tienen que ver conmigo misma y sobre la música también he aprendido mucho, muchísimo, pero todavía me queda mucho. Entonces, hay cosas que tengo que mejorar, claro. Pero no lo veo como una pelea, lo veo como una motivación. Lo social te influye, hombre, como todos, ¿no? Pero digo, en el aspecto musical te influye de manera especial en un momento determinado o eso es algo que siempre ha estado un poco al margen? Lo que pasa en el mundo. Claro que sí, somos esponjas y yo pues soy muy sensible y por supuesto, por supuesto que afecta. La música que saqué en pandemia, porque saqué algunas cosas en pandemia, pues... ¿Qué título sacaste en pandemia? Mi fiesta, por ejemplo. Mi fiesta, sí, la tengo por aquí. La de Aquí sigo, también. También otra que no está en Spotify porque la base no es mía, pero está en YouTube que se llama Ven, escúchame. Eso es una cosa que yo la escucho y lloro. O sea, yo la escucho y lloro. ¿Tú te escuchas a ti misma? Sí, sí, pero no porque me escucha a mí misma, sino por la armonía que tiene esa canción que me hace recordar un poco esa tristeza de pandemia. Y esta que está sonando, pues mi fiesta. Mi fiesta. En plena pandemia, 2020. De hecho, esta salió en un recopilatorio de Enlace Funk, que es una revista de música negra que lleva mucho tiempo, lleva como 25 años. De hecho, este año, ese año me nominaron como mejor cantante femenina. Anda. Sí, sí, sí. Y no pude estar en la gala, que se lo llevó otra cantante que se llama Alana Sinkey, que es una gran cantante. Pero bueno, que para mí fue todo un honor y un regalo estar nominada junto a otras cantantes que admiro muchísimo. ¿Te nominaron como artista o por esta canción en concreto? No, como cantante femenina. No por esta canción. Ah, vale. Pero fue en esa época. Fue en esa época. Ok, a ver a qué suena esta. No me jodas la fiesta. Vaya, los mensajitos son claritos, ¿eh? No me jodas la fiesta. Después, en esta que poníamos antes de Me vales madre, mira cómo empieza. Nada, pues nada. Ya sabes. Me importa una mierda, el que dirá. Muy bien, pues sí que está aquí. No siempre digo palabrotas, ¿eh? Que parece que... Esto no es una palabrota tampoco, mujer. Porque no lo dices con esa intención. Es un poco lo de quitarte esa coraza y decir, bueno, pues eso, me importa poco, ¿no? Claro. Lo que tú digas o lo que no. Y este trabajo en el que estás trabajando, valga la redundancia ahora, ¿en qué se diferencia de los anteriores? ¿En qué punto artístico estás? Es que este, el disco que estoy trabajando... Además, esta vez estás planteándote un disco. Bueno, es un EP. Bueno, pues son cuatro, cinco, seis canciones. Sí. Vale. ¿Qué pasa? Que se llama, se llama Sólido. ¿Sólido? Sólido. Y vienen por un sueño que tuve y en realidad es un homenaje a mis padres y a mi familia. Entonces, ¿en qué se diferencia? En que es un viaje muy hacia adentro. No tanto hacia afuera, sino hacia adentro. Ok. Y está siendo un reto, ¿no? El poder expresar eso en las armonías, en las letras. Y me está gustando mucho lo que estoy haciendo. Estoy trabajando junto con Milo Dizzi, el chico que te digo que es un productor alemán, que me está ayudando mucho también porque está entendiendo mucho lo que quiero y, no sé, es un regalo para mis padres, para mis hermanos, para mí, para la gente. ¿Cómo ha llevado tu familia, tu círculo más cercano, no tenerte tan cerca físicamente durante tanto tiempo? ¿Qué es México? ¿Qué es Madrid? ¿Qué es no sé qué? Pues ellos ya me conocen, ya están acostumbrados, porque yo piensan que yo me fui de casa con 16 años. Vale. O sea, yo me independicé a esa edad y no porque tuviera mala relación ni nada. Porque quería. Porque quería ser independiente. Entonces, ellos ya me conocen y están orgullosos de que haya pasado el tiempo y yo siga cada vez más firme, en vez de menos, más. ¿Y tú cómo lo llevas? Pues yo estoy en un momento, Alexis, me siento tan bien. ¿Sí? Sí, porque es lo que te digo, han sido unos años como muy de mucha lucha interna y externa también, porque irse a un país extranjero pues no es fácil. Y ahora estoy como reposando todo eso, ¿no? Ahora no hay lucha, solo hay disfrute. Qué bueno. Creo que tiene que ver con la edad también. ¿Eres feliz? Ahora mismo sí. Soy muy feliz. ¿Y mañana cómo será la cosa? Yo creo que más o menos igual. Pero bueno, yo creo que la felicidad es una actitud. ¿Y tú la tienes, por lo que veo? Sí, la tengo. Es una actitud y es una paz. Estoy muy en paz ahora mismo. O sea, que la felicidad es una decisión que uno toma. Total. ¿Seguro? Total. Sí, porque puedes ser feliz con lo que tienes o tratar de serlo. No sé, mira los animales. Los animales no se están preocupados si les falta una pata o no. Pues viven con tres patas, ¿no? Un perro. Dicen, bueno, no tengo esta pata. Es lo que hay. Es lo que hay y tratan de estar bien, ¿no? Tengo la sensación de que tú te has dejado fluir. No influir, sino fluir. Tú has fluido durante estos años y tengo la sensación de que sigues en ese punto, ¿no? Total. Sin mayores complicaciones, porque tampoco eso lleva a ningún sitio. Empeñarte en algo, intentar forzar la maquinaria para que algo llegue antes o tú llegar primero. No, y tanto fue así que lo de la barbería, yo por un momento, como me estaba dando una estabilidad, yo decía, coño, lo mejor es que esto, pero que va, que va. O sea, la vida me dijo, que no, guapa. No, niña, que va, esto por ahí no es. Que esto es para un ratito, que lo tuyo es otra cosa. Pero bueno, nunca se sabe. A veces las respuestas del por qué me metí yo en este jaleo vienen años después, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y que me amó. Yo nunca pensé que fuera capaz de hacer eso, ¿no? Y lo hago, y lo hago bien. Y llegué de México y me hicieron, o sea, empecé a trabajar en una barbería y a los dos meses era encargada de la barbería. Anda, mira. Y la gente con 20 años de experiencia de barberos y yo ahí con un año y medio, ¿me entiendes? Y yo digo, bueno, pues me ha demostrado la capacidad que tengo de sobrevivir. La resiliencia de reinventarse permanentemente y se hace falta. Ah, lo que sea. Sí. Hay que comer. Mira, lo que no has cambiado es tu logotipo, ¿no? No. No, no. Él mismo. Él mismo, sí. Voy a tener que, la web la tengo que renovar, entonces voy a hacer algunos cambios. Bueno, tranquilo. Tranquilidad, que todo se llegue. Pero vamos, la carilla esa de la reina, ¿no? De la rellina. La rellina. Sí. Rellina Serené. ¿Cuánta gente te... Bueno, tienes que tener a todo el mundo disparatado. ¿Por qué? Porque tienes cara palestina. Sí. Pero tienes el acento de donde eres, canario. Sí. El nombre suena a italiano, rellina, pero después le metes un Serené detrás que no se sabe muy bien dónde. Tienes a todo el mundo despistado, creo yo. Sí, la verdad que sí. Es súper exótico, ¿eh? La verdad que sí. Eres una especie única, ya te lo digo yo. Bueno. Sí, sí, sí. Todos somos únicos, pero... Me he permitido decirte eso de cara de palestina y así, pues lo dijiste tú. Sí, 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 la tengo en el Instagram. Te lo he escuchado y te lo he leído y te lo he descubierto. En el Instagram. Oye, ¿te has preocupado especialmente? Bueno, no sé si antes, pero especialmente, bueno, por necesidad, en estos años, de la imagen. Me explico. Sí. De estar presente en redes sociales, de hacer mucho videoclip, incluso dando una vueltita de tuerca a veces a las fotografías que te sacas conjugando muchos elementos, jugando con el claro oscuro, el se ve pero no se ve, el aquello está desenfocado, pero aquí hay un blur que no sé qué. Parece que, no sé, parece que, no sé si está alguien detrás de esas fotografías y de esos vídeos, pero tengo la sensación de quien más presente está, eres tú. Sí, yo tengo mucho que ver, por supuesto, hay gente trabajando conmigo, pero yo llevo un poco la dirección del carro. Es que das una imagen un poco como que es, pero no es, o no es, pero fíjate, sí es. Un poco, da que pensar. Bueno, más que no es ambigua, es un poco que hay mucha información si la sabes ver. Exactamente, y yo creo que es que la parte de la imagen es importante para presentar las cosas, ¿no? O sea, una canción, pues la tienes, si la presentas con una buena imagen, que comunique cosas, la gente va ya a imaginar por dónde va, ¿no? Y vivimos en la era de la imagen, no podemos descuidar eso. Es importante. Escribí hace unos años sobre ti en un periódico, te voy a leer lo que escribí, ¿cuándo fue esto? Pues en el 2020, me parece que fue, o algo así. Tiene fechas de actuaciones y nuevas grabaciones pendientes en Canarias, en la península y en México, a donde en breve regresará, esto fue hace ya unos cuantos años. Bueno, esto lo escribí después de que pasaste tus primeros cinco años en México y regresabas, que fue cuando se presentó, no recuerdo cómo era el título de la canción, en la que tú y yo vestía de rojo en la portada, que se publicó aquello. Con el pelo recogido. Tan solo piel. Eso sí, parecía un poco un... Tantas veces me pregunto el por qué. Esa. Ah, pues vale. Solo alguien de valor es acogido por el público mexicano, abierto y musicalmente entendido y exigente, aunque agradecido y amable. La dulzura del habla y cantar de Regina, parte de su canariedad irrenunciable, es que si no lo decía. Claro, no, no, soy más canaria. Su imagen artística cuidada y ajustada a su personalidad y su propuesta musical los cautivó, habló de los mexicanos. Sí, sí. Allí cuenta también con su propia banda, que espera impaciente a poder seguir formando parte de su mundo, el mundo de Regina Serena. Qué bien escribes, Alexis. Muchas gracias. Escribía ya ni eso. Nada, muchas gracias. Mira, en ese entonces había publicado en La Sombra, 2018, cada día, 2019, tan solo piel. Yo poniéndote a prueba y resulta que lo tenía aquí anotado. Single 2019. Y justamente en ese momento fue cuando yo escribí esto y se publicó. ¿Qué hay de andar sola o andar con una banda? ¿En qué punto estás? ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos años? Pues, claro, andar con una banda en diferentes formatos, porque claro, he estado en dúo, trío, cuarteto, quinteto. Pues, claro, me adapto ya a todo, ¿sabes? Entonces he aprendido muchísimo, he aprendido muchísima música, he aprendido y sigo, ¿no? Mañana tengo, porque yo también, aparte de mi música propia, también trabajo, me contratan para eventos privados o así, y canto de repente mis canciones también, pero canto versiones y tal. Entonces yo ahí contrato a otros músicos. Entonces a mí ya, yo no tengo miedo, ¿sabes? Porque ha sido... Si es que alguna vez lo he tenido, ¿no? Si es que alguna vez lo he tenido. Entonces ya es como lo que me echen, venga, vamos. Que hay un evento, venga, vamos. ¿Con quién voy? Venga. Vale. Y en ese recorrido me imagino que algún músico o alguna música habrá aportado, te habrá descubierto un mundo determinado que tú no sabías que existía, a lo mejor. Pues todos un poquito, todos un poquito, en mayor o menor medida, pero he aprendido muchísimo de todos y cada uno, porque además yo no sé música realmente. Yo todo es de oído, todo lo que hago es de oído. Bueno, tú no sabes a lo mejor escribir una cosa que tal, pero de música nadie te va a explicar mucho, ¿eh? Bueno, pero tengo muchas cosas que aprender y lo he aprendido. Pero bueno, pero tú no eres directora de orquesta, ni eres arreglista, ni eres no sé qué. O sea, que tranquilidad, no te preocupes. Pero me hago mis arreglos. Sí, Ham Zimmer tampoco sabía música. Bueno. Y hizo la banda sonora, entre otras, del Gladiador. Paco de Lucía también estaba acomplejado cuando iba a tocar con Chick Corea, ¿no? Porque no sabía. Y corrigió al maestro Rodrigo del concierto de Gran Juez que tenía un fallo. Eso es cierto, ¿eh? Imagínate. Y no sabía, no sabía música, no sabía mucha música. Lo que no sabía lo mejor era escribirla. Sí, ya. Bueno, resumiendo. He aprendido mucho, mucho. ¿De qué se aprende más? ¿De cómo toca un músico o de cómo es un músico? De las dos cosas. No me digas. Es que somos, o sea, lo que hacemos es un reflejo de cómo somos. Entonces, tu manera de cantar, tu manera de tocar, habla de cómo eres. Eso es una cosa que he descubierto, ¿eh? ¿Pero tú no lo sabías o qué? Pues no. Como uno es, es como hace las cosas, ¿no? Sí, pero ahora puedo leerlo de una manera más fina, más sutil. Y eso también me ha ayudado a mí a entender que tengo que limpiar el filtro mío para que se pueda entender más cómo soy a la hora de cantar, a la hora de escribir. ¿Lo tienes claro o todavía tienes tus dudas? Me estoy conociendo todavía, hasta que me muera. Bueno, no tengas prisa porque te vas a morir ahora. No, ahora no me viene bien. Lo que sí tienes claro desde hace tiempo es que todo depende de ti, eso seguro. Lo que voy a construir. Todo, todo depende de mí. Nunca me dijeron que yo fuera diferente. Siempre supe el poder que tengo en mi mente. Mis sueños me atreví a seguir. Y ahora soy lo que esperé de mí. Todo depende de mí. Todo, todo depende de mí. Todo lo que voy a construir. Todo, todo depende de mí. Todo depende de mí. Todo, todo depende de mí. Lo que voy a construir. Todo, todo depende de mí. Eso es una responsabilidad. Total. Que todo dependa de ti, no tienes donde esconderte. Efectivamente. Oye, ¿qué sensación, Regina? Debe ser la de... Supongo que lo mismo no la tienes, pero es posible que sí. Tú decides que vas a recorrer un camino, pero ese camino es ancho, muy ancho, muy solitario, a pesar de todo. Y muy a largo plazo, ¿no? Con tanta competencia por la derecha, a la izquierda, por atrás, por el hueco. Tanto hueco ocupado y ya tanto... Bueno, no me gusta decir lo de nicho porque parece que suena a alguien que ya no tiene vida. Pero el nicho del mercado, ¿no? Desde el punto de vista comercial, ¿no? Debe ser un poco apabullante mirar hacia ese horizonte tan lejano de todo y con tantas posibilidades y con tanta competencia, ¿no? La música. Yo quiero ser música y quiero hacer música. Mi madre, pero no es fácil, ¿no? Y encima, todo depende de ti. ¿Cómo se afronta algo así? Es que esta canción justo la escribí cuando tenía mi barbería en México. Entonces, es muy estoica esta canción, ¿no? O sea, el tema de mantenerme firme. Sigo aquí, ¿no? A pesar de todo lo que hay fuera. Y... ¿Sabes qué pasa? Que yo trato de mirar hacia adentro, no tanto hacia afuera. Porque el compromiso es conmigo, no es con los demás, no es con el mundo, es conmigo misma. Entonces, no estoy pensando en la industria, no estoy pensando en la competencia, porque no es competencia, el arte no es competencia. Es expresión. Yo gano dinero de la música, independientemente de que sea mi música o no. Quiero decir, yo soy cantante, entonces gano dinero de la música. Gano menos dinero de la música, gano menos dinero de mi música, pero no me preocupa, porque yo hago mi música por necesidad, por terapia, por supervivencia. Y si a alguien le sirve, pues bien. Pero no estoy pensando en la industria, no estoy pensando en la competencia, no me interesa. Ni los números uno. Es que si llega, pues que alegría, que bienvenido sea, ¿no? O sea, sería una alegría, pero no es ese el objetivo. El objetivo es el compromiso conmigo, el ser capaz de mantenerme firme a pesar de la corriente, ¿no? ¿Algún día dirías, sigo con la, por aprovechar, sigo con la peluquería y esto? No. ¿Nunca? A ver, yo volveré a hacer lo que sea necesario para mantenerme firme y en pie, o sea, no voy a decir que no, pero, pero ya tengo 42 años. Si todo sale bien, más o menos estoy en la mitad de mi vida y esto ya es un compromiso ya a otro nivel. O sea, he llegado hasta aquí. He invertido mucho tiempo en estudiar teatro, en cantar, en estudiar canto, en viajar con la música. Ya no puedo echarme para atrás. Ya, qué va. Y menos cuando compusiste una canción como esta, ¿no? La de aquí, aquí sigo, fíjate. Ah, esto también fue en pandemia. Oye, pues tengo una puntería, porque tú no lo sabías, ¿eh? Pero aquí sigo. Mmm, aquí sigo. Me costó aprender lágrimas y mucho más. Jamás podré olvidar la enseñanza de perseverar, de no dejarme arrastrar. ¿Por quién me quieren nublar? Me intentaron hundir, como si fuera tan fácil acabar contigo. A pesar de todo aquí sigo, y tengo testigos de que mi error fue creer que eran amigos. Ahora veo alguien. Uy, 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 aquí hay tela que cortar, aquí hay tela que cortar, ¿eh? ¿Quién te quiso hundir, hombre, por Dios? Bueno, eso nos ha pasado a todos. Unos que se vistieron de amigos, dice. Sí, pasa, pasa. También hay algún espabilado o espabilada por ahí. Hombre, siempre, a todos nos pasa. Lo que pasa es que yo hago canciones, pero eso nos ha pasado a todos. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Claro, y al final son pruebas que te ponen la vida para decir, o sea, soy tan buena que que este tío me está haciendo llorar y un amigo me está haciendo llorar, supuestamente, porque me está diciendo algo para hacerme el bien y lo que me está queriendo es hundir. Ah, eso es, esto es una crítica constructiva, ¿no? Lo que dicen. El apellido constructivo que te da como patente de corso para largarte lo que fuera. Por ahí van los tiros. Sí, sí, no sé, es como que no hay que hacer tanto caso a la gente. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. En eso consiste ser uno mismo, tú lo eres y, bueno, el que le guste bien y el que no, pues también. Pero hay que tener autocrítica, es importante la autocrítica, pero es criterio propio. Pero, ¿autocrítica o exigencia con uno mismo? Me gusta más la autocrítica, la exigencia suena un poco feo. Vale. La autocrítica te va a llevar a mejorarte, por naturaleza. La exigencia es una cosa un poco estática, ¿no? Como que te aprieta. O sea, mejor tener una autocrítica que te lleve a decir, coño, pues esto, tengo que mejorar esto de mí, ¿no? ¿Qué fue lo último que te autocriticaste? Pues, mira, me viene a la cabeza, en el podcast que tengo con mis amigas. Sí. Ahora ya no me pasa, los últimos capítulos menos, pero los primeros capítulos me pasaba que decía, tío, ¿por qué hablo así? ¿Y cómo hablabas? Como muy... Enérgica. Como muy sentenciando. Sí, sí, parece que estabas enfadada, ¿verdad? Sí. Yo te he seguido en el podcast, he visto algunos trozos y tal. Pero es que estaba enfadada. Ah, pues entonces no había nada que arreglar, no estabas roto. Bueno, pero yo tuve que hacer un trabajo de mí y darme cuenta de qué estaba pasando. Y... Y lo he ido solucionando. Eso es autocrítica. Se puede ser firme sin malhumorarte. Sí. O sea, quiero decir, ese tipo de cosas que uno tiene que ser capaz de ver. Pero, chicas, que tú eres como un mustang de esos americanos, esos caballos salvajes que van a donde quieren, cuando quieren, con el ímpetu que quieren, con la melena, suelta al viento y mete a meter a eso a camino. Eso es... Se puede, se puede. Eso es una especie de energía que tienes tú, de guau, ¿no? Arrayadora. Sí. O por lo menos lo parece. Sí, creo que es un poco mi fuerza, sí, pero hay que domar a la bestia. Hay que domar. Sí. Bueno, yo no he dicho que seas una bestia, ¿eh? Eso lo he dicho tú y yo en absoluto. Todo lo contrario. Qué casualidad. No, por casualidad. Sí. Ah, qué bien. Oye, menos mal que has cantado en español siempre, porque... Todo lo hago a mi modo. Y casi siempre me sale bien. Otras tantas me equivoco. Así es el juego que le voy a hacer. Todo lo hago a mi modo. Y casi siempre me sale bien. Otras tantas me equivoco. Así es el juego, eh. Todo lo hago a mi modo. Cada canción es una reafirmación de ti misma. O la gran mayoría, por lo menos, ¿no? Sí. Mi fiesta. Aquí sigo. Por casualidad, yo hago las cosas a mi modo. Ahora vamos a poner la de la despedida. Me estoy reservando para el final la de Me Vales Madre, por recordar la etapa mexicana. Y después Caro. Caro, eso, ¡buah! Cómo me lo pasé. Sí, con esta. Te refieres con tu primer reggaetón. Sí. Esta no es. Esta es todo depende de mí. Ay, no, perdón. Esto es todo depende de mí. No, no, Caro. Ahora sí, perdone usted, que me equivoqué de botón. A ver. Lo del reggaetón es porque te apetecía. Sí. Un bailoteito ahí más o menos, ¿no? Sí. Me gusta explorar. Es que al final, lo que te digo, me estoy conociendo. Y me doy cuenta de que soy muy versátil y pues quiero ver hasta dónde llego. Suenan todas muy bien. El trabajo de producción hay que destacarlo porque me parece que suenan todas muy bien. Gracias. No sé cómo funciona tu proceso de componer. Si empiezas a escribir o te pones una base y a partir de ahí o después el productor o la productora busca la base que más se ajuste. ¿Cómo funciona? ¿Cómo haces una canción? ¿Cómo la haces? Pues depende. Hay canciones que el productor me pasa la instrumenta, como por ejemplo esta. Ah, vale. A esta le pusiste la letra a posteriori. Sí. Qué bueno. Y después hay otras que a lo mejor yo empiezo a componer, me hago una base con un tecladito, un bajo, lo que sea, y empiezo a construirla y escribo. Realmente siempre escribo ya con una armonía planteada, o yo si lo tengo en la cabeza pues lo plasmo. Que eso también, por ejemplo, en el EP que voy a sacar, una de las canciones que es la que da nombre al EP, que es sólido, esa melodía yo la soñé. Entonces esa la estoy haciendo yo desde el principio, porque yo tengo esa armonía en la cabeza. ¿Pero la soñaste estando durmiendo o despiertas? Durmiendo, durmiendo. ¿Y qué hiciste? ¿Te despertaste y sobre la marcha te grabaste o algo? No, pero no se me ha olvidado. Fue hace ya un año y medio, así. ¿Cómo era la melodía? Eso es sólido. Y a eso ya le pusiste letra. No te la voy a pedir, pero no. Claro, no vamos a hacer spoiler. Vale, no, no, no. Y también dice, yo llegué, pensí. Esto tiene más que ver con mi familia y el amor. Ah, bueno, me decía. Vale, vale, vale. Esto tiene más que ver con un amor, con el amor. Vale, el amor, en mayúscula. Sí, sí. Perfecto, qué bueno. Oye, pues no digas que no al reggaetón, porque el ritmo es muy agradecido, me parece a mí. Desde luego, me parece que tiene... Es que mola. Y aparte hay una cosa que me dijo un productor hace poco, que yo no me había dado cuenta. Y es que me dijo, dice, es que es increíble las armonías que haces con la voz, ¿no? Y yo digo, contra, es que yo no lo hago adrede. O sea, simplemente, o sea, yo no hago las armonías pensando, voy a hacer esto. Ah, no, te salen. Me salen solas. Y si te das cuenta, es un reggaetón, pero estoy haciendo armonías todo el rato, súper interesantes con la voz, ¿no? Y yo creo que eso es una seña de identidad que estoy descubriendo, que hago en todas mis canciones, independientemente del género. Guay. Además, es parte de tu identidad, de tu etiqueta, ¿no? Es que tiene que ver con el arembí, la música Riman Blue hace eso, hace como, armoniza partes determinadas enfatizando la letra, ¿no? Hay una conexión entre esas armonías que hace la voz y la letra. Y yo eso estoy dándome cuenta de que lo hago intuitivamente. Entonces estoy descubriendo que eso es algo muy mío. Ok. No hay que arreglar lo que no está roto, desde luego. Y hay que aprovecharlo. Estoy descubriéndolo, lo que te digo, estoy aprendiendo. Y de vez en cuando hay que meterse un reggaetoncito de esto para divertirte también, ¿no? Pues claro, mira, tú no sabes cómo me lo pasé yo en mi casa grabando esto. Yo me imagino, porque llevas 10 años o más, sin parar de bailar. ¿Y las coreografías de todas estas cosas son tuyas o tienes alguna amistad cercana o algún pro que te diga, mira, esto así, o a una pro, ¿no? Que también... Bueno, yo siempre he bailado, sí. Lo que te nace, como la voz. Sí, sí. Oye, ¿y lo de actuar? Pues bien, lo de actuar he hecho cositas y tal, lo que pasa es que he estado más enfocada en la música. Pero ahora estoy en Madrid, ya tengo representantes y estoy otra vez ya moviéndome otra vez con casting y tal. O sea, que pronto, 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 seguro que... Que lo mismo te vemos en alguna película, en alguna serie o en algún anuncio o alguna cosa. Pues sí. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, ¿y de qué haces? Pues con esta cara. Bueno, pues depende, depende, pero me llaman para... últimamente me llaman muchos para casting de madre... Madre sexy. ¿En serio? Bueno, es broma. No, no es broma, o sea, y sí, ¿no? Es verdad, pero sí. Sí. Ok. Bueno, por la edad te van ya poniendo en un... En un... Pero que fíjate que he descubierto que estoy en un muy buen momento para desarrollar mi carrera de actriz. Ajá. Uno, por la edad, porque ya hay una madurez que... Que te permite desarrollar personajes más interesantes que a lo mejor cuando tienes 20 años. También porque no hay tanta gente, tantas mujeres de mi edad con formación que estén activas, digamos, y a lo mejor sean caras nuevas, digamos. Entonces como que... y porque también la industria del cine ha cambiado mucho. Ahora hay mucha inclusión, los acentos, los rasgos. Yo cuando empecé, solo había gente guapa. O sea, solo... yo iba... es que era una cosa... No, va a ver, tú fea no eres, mujer. Ya, bueno, no soy fea, pero no soy tampoco el estándar. Bueno. ¿Sabes? O sea, mi belleza es distinta. Entonces ahora toda esa gente que tenemos una belleza distinta... Ahora caben. Ahora cabemos en la industria. Y con un acento distinto. Exacto. Aunque por el acento te habrán dicho más de una vez, mira, pero esto... Pues mira, ¿sabes qué en México no? Lo que trabajé yo en México... No, no, en México no. Yo estaba... ¿Les encantaba mi acento? No, porque en México son gente muy respetuosa, pero eso no pasa en España. No. Ya te lo digo yo. Pero ya eso está cambiando, también te digo, ¿eh? De hecho, España ha sido... y esto lo voy a decir, me da igual lo que diga quien diga. España ha sido el único país que dobló una película mexicana. Eso es, me parece que debería ser un delito. Es insultante. Es insultante, chica, es insultante. Eso no puede ser. Pero bueno, fue así. Está cambiando la cosa. Fue una película que fue nominada a los Oscars. ¿Qué película? No lo recuerdo ahora mismo, pero una película que se veía en blanco y negro. Una película hace unos años, hace muy poco, ¿eh? Y fue doblada el español. ¿Doblada? El mexicano, a mí qué más me da. Si tengo que darle para atrás porque no me enteré muy bien de una expresión o por la forma... Ah, por favor. Eso no se le ocurre sino a la industria. Bueno, no sé si... Pues sí, tiene que ser española porque fue el único país que dobló la película. Qué fuerte. En fin. Mexicana. Sí, sí. Pues sí, todavía me dicen que es de, no sé, de Gambia, que hablan en otro idioma o de... Sí, sí. Zimbabue, ¿no? Yo qué sé. Pero México. Ya. En fin, bueno. Da igual. El caso es que entonces por tu acento no te han puesto pega. No. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí, sí, sí. Y ahora estoy descubriendo que aquí está pasando también lo mismo, que obviamente uno puede trabajar en el acento para trabajar en una película. Aquí dices... En España. En España. Vale. Pero ya no es esa cosa nacida antes, ¿sabes? Que era como, pero tú con ese acento no puedes trabajar, ¿no? Bueno, todavía existe algún soterramiento de esa actitud, ¿no? Sí, pero yo soy muy positiva y veo el progreso. Y si no, ellos se lo pierden, porque no hay nadie que hable más bonito que los que hablamos así. Pero mira, es que con el acento canario tú no sabes cómo se triunfa por el mundo, ¿eh? Qué bueno. Es una cosa, tú solucionas cosas solo con el acento. Ya. Estás como en casa, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es. Bueno, pero en Madrid no te están tratando mal tampoco. No, en Madrid es mi casa también. Claro. Yo estoy muy a gusto en Madrid, a mí me encanta estar en Madrid. ¿Te gusta eso? Ay, a mí me encanta Madrid porque, pues sí, me gusta el jaleo, me gusta un poco el circo, me gusta. Bueno. Oye, lo de despedida, ¿por qué? ¿De quién te estabas despidiendo aquí? ¿O de qué te estabas despidiendo? Pues es una despedida amorosa, ¿no? Como todos los amores, ¿no? Claro, hay un momento que dicen. Sí. Lárgate ya, que ya está bueno, ¿no? Quiero decirte lo que no te dije ayer. Ah, pero eso no vale, claro. No se lo dice después cuando se va, cuando ya... Claro, bueno, a veces uno no tiene el valor y después llegas a tu casa y escribes una canción. Eso te iba a decir, ¿tú por qué escribes canciones? Los que no, ay Dios mío, ay Dios mío. Los que no se pagan el psicólogo. Desde luego. Mira, no has incorporado instrumentación orgánica, física. Sigues trabajando con bases, con teclados, con ese tipo de sonido. Ahora sí, en el disco que saqué en 2013 era todo orgánico. Pero ahora no. Ahora estoy trabajando así porque me resulta más fácil, pero me resulta más fácil, más económico, más fluido. Pero a la hora de... la idea es llevar al directo el disco que estoy haciendo y todos los temas al directo ya con instrumentos orgánicos. Y por ejemplo, ¿qué instrumentos son? Batería, bajo, una guitarra, teclado y quiero incorporar DJ. Y ahí también, como en el anterior disco, o sea, sigo un poco con el mismo formato. Pero bueno, a lo mejor batería no y el DJ resuelve el tema de la batería. No lo sé, no lo tengo claro, pero me gusta fusionar lo orgánico con lo electrónico. Eso es lo que... sigo con esa idea. ¿Y tú cómo vas de...? Pues yo... ¿De intérprete... Mal. Instrumentista, ¿no? No, no, no. No toco ningún instrumento, pero sí los puedo usar para componer. Es decir, yo puedo coger un teclado y hacerme una base para cantar, o coger el bajo y hacer una línea de bajo para cantar. O sea, para grabar. Pero no para subirte a un escenario. No, no, para eso hay gente que sabe. No, y aparte que te digo que me lo planteé en algún momento y tal, pero digo que no, que no, que yo, que no, que yo en el escenario quiero estar cantando con el público, no quiero estar con un instrumento, ¿sabes? Pero ya me parece demasiado, a mí. Aunque me encantan los instrumentos y cada vez lo veo más como fácil, entre comillas. Más asequibles, a lo mejor. No fácil tocarlos, no. Sino, pues lo que te digo, usarlos para lo que yo quiero, que es componer. Vale. Pero no me planteo ponerme a interpretar en el escenario con un teclado. Ay, no. Vale. Ahí soy gente que sabe mucho. Hay que estudiar mucho para eso. Estudiar y practicarlo diariamente, claro está. Claro. Bueno. Regina, se nos va acabando el tiempo, llevamos ya casi una hora. Tú decías que los otros se pagan al psicólogo. ¿Esto es como venir al psicólogo? Pues total. Yo no soy psicólogo, pero esto es terapéutico, esto lo digo yo. Total. Te pones aquí a hablar, podemos hasta rajar de quien tú quieras. Oye, ¿qué quiere decir la expresión me vales madre? Me vales madre. En México siempre dicen me vale madre, ¿no? Es como decir me importa una mierda. Vale. Me importa un carajo. Entonces, me vales madre, me importas una mierda. Vale. ¿Esta la escribiste antes de la despedida o...? No, sí, la despedida, eso fue de 2020 por ahí. Es que la despedida estaba como suave. Estaba suavita. Esta es, la escribí hace tres meses. ¿La de me vales madre? Sí, y es la primera que escribí de la nueva etapa. Bueno, mentira, la primera fue caro, pero lo caro fue la transición. Y luego vino esta. Y de esta abre la veda. O sea, que prepárense. Me vales madre. ¿Se la dedicaste a alguien? Hombre, claro. Ay, mi madre. ¿Qué te habrá hecho? Nada. Nada. Ya saben. Me importa una mierda, el que dirán. Me levanto y vuelvo a caminar. Me pongo a lo mío. Tengo a lo mío, ponte que a lo tuyo. Sigo a que a lo mío, tú sigue a ya lo tuyo. Cuando se dio abrigo, pudo más tu orgullo. Así que ahora, amigo, esto ya no es tuyo. No, no, esto ya no, no, no. Me importa una mierda, el que dirán. Siempre hubo el momento para empezar Porque si llegamos a este punto Empezar ahora a hacernos daño Es absurdo e injusto Que después de hacerlo todo junto Ahora te vas a enfadar Y dime qué coño he hecho mal Es absurdo e injusto Que después de hacerlo todo junto Ahora te vas a enfadar Me ponga lo mío Contestúa lo tuyo Sigo aquello mío Sigue allá lo tuyo Cuando pedí abrigo Pudo más tu orgullo Así que ahora amigo Esto ya no es tuyo Esto ya Y sabes que pasa Que a la gente le encanta Bla, bla, bla Bla, bla, bla Pero a mí me importa una mierda Me vale madre ya Siempre fue el momento para empezar Me vale madre ya Me vale madre ya Me vale madre ya La gente bla, 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 bla Y al final pues Todo el mundo debería meterse en sus asuntos Y poco más Efectivamente Desde luego Querida mía Hemos consumido prácticamente una hora Nos tenemos que despedir Por ahora Si te sirve de algo Te diré que Parece que estoy viendo A la misma persona De hace 10 años No sé si incluso Has mejorado Fíjate lo que te digo Has mejorado Seguramente Debe ser que Esa madurez interna Se ve fuera Se transmite Esa energía Y eso es lo que uno capta No sé si a través de la radio Conseguimos Trasladárselo a las personas Pero yo que te he tenido Frente a frente De esta manera Hace 10 años Te digo que ahora estás Incluso mejor Que hace 10 años Más tú Yo me siento así Fíjate Pues así lo transmite Fíjate Pues qué bueno Qué alegría Y físicamente muy bien Estupenda También creo que mejor Tú estás igual Alexis Sí estamos aquí los dos Para un concierto De reggaetón Pero bueno Si tú no Si no supieras La edad que tienes ¿Cuántos años tendrías? Pues A ver Nadie me echa la edad que tengo O sea Normalmente me dicen Que tengo 30 y algo 30 y poco Es verdad Pero la verdad Es que no lo pienso mucho Si no Pues diría que tengo No sé 30 ¿Tú te sientas como Como cuando tenías 30? Pero a la vez Siento que eso es una trampa Porque no Tengo 42 Y es que Es una muy buena edad ¿Sabes cómo te digo? Es que hay una cosa Que parece que Que cumplir años es malo Y sinceramente Yo no vuelvo para atrás Ni de coña Yo me siento ahora mismo Mucho mejor Que hace 10 años En todos los sentidos Porque mi mente Está más preparada Y al final Lo que tira de todo Es la mente Es el motor Del coche Tiene mucho que ver Con cómo estés físicamente También Porque si tu mente Está bien Eliges buenos alimentos Eliges buenas amistades Eliges una buena vida Y eso se ve fuera ¿No? Pues no cambies nada Porque no hay que arreglar Lo que no está roto Te va muy bien así Te sientas muy bien Lo que estés haciendo Muchísimas gracias Regina De verdad A ti Alex Muchísimo de reencontrarme Físicamente cara a cara Contigo Siempre un placer verte Y de que me cuentes Cosas tan interesantes Como las que has contado Y las que vas a seguir contando ReginaSerené.com Ya te encargarás De actualizar la página Pero hasta que se actualice Ahí está todo Y también está el YouTube Y todas las redes sociales Instagram Ahí estoy Regina Serené En todos lados Yo te quiero agradecer Que siempre que vengo Estoy como en casa Espero que sí Siempre Me faltó un café Desde el primer día Pero porque ya te había tomado Más de la cuenta Me dijiste Ya me había tomado tres cafés Y ya está bien Ya está bueno ya Que si no terminamos Por las paredes para arriba Te deseo toda la mejor suerte Del mundo De verdad De todo corazón Igualmente Felicidad por encima de todo Que para ti es ser tú misma Y seguirlo siendo por siempre Que es lo complicado Bueno Pero a ti no te sale mal Bueno Y a ustedes señores Mi deseo de salud y felicidad Les dejo con un poco De buena música Un poquito más De buena música De mi querida Regina Serené Que hoy nos ha regalado Su presencia En este programa Hasta el siguiente Canarias Mi Mundo Me levanto y vuelvo a caminar Me pongo a lo mío Me vale madre ya Pero tengo que confesar Que si lo sé Lo hago antes Me fumo un gorrito Me pongo a volar Me vale madre ya Me pongo a lo mío Ponte a lo tuyo Sigo a lo mío Sigo a lo mío Sigo a lo mío Tú sigue allá Y a lo tuyo Cuando cedió abrigo Pudo más tu orgullo Así que ahora amigo, esto ya no es tuyo, esto ya no es tuyo. No importa una mierda el que dirá, siempre buen momento para empezar. Porque si llegamos a este punto, empezar ahora a hacernos daño. Es absurdo e injusto que después de hacerlo todo junto, ahora te vas a enfadar. Y dime qué coño he hecho mal. Es absurdo e injusto que después de hacerlo todo junto, ahora te vas a enfadar. Vale, vale, vale. Me ponga lo mío, ponte tu a lo tuyo. Sigo aquello mío, sigue allá lo tuyo. Cuando te di abrigo, pudo más tu orgullo. Así que ahora te vas a enfadar.